Hola amigos, ¿qué tal? Estamos acá en la Reserva Concepción de María, en uno de los senderos en el área del Bosque de Regeneración. Acá estamos ya contando aves en grandes cantidades, estamos divididos en dos grupos. Un grupo está a cargo de Marvin Torres y el otro está a cargo acá de mi compañero Adonis, quien nos está guiando, ¿verdad? Y conmigo de igual manera, haciendo lo que es el levantamiento y los registros de las diferentes aves de esta zona. Acá también nos acompañan varios chicos, saluden chicos. Acá estamos aquí también con otros visitantes que nos acompañan, que toman muy buenas fotos. Todo esto, ¿verdad? Vamos a subir este esfuerzo, fotografías, registros de aves. Y bueno, ahorita ya vamos de regreso, vamos a estar contando aves también en otros destinos acá en la zona de Carazo. Y bueno, nos seguimos viendo, saludos.